Para mí la marca 1 de 50 lo podríamos llevar todos. Es una marca que va para cualquier persona, cualquier edad, cualquier género y el gusto que tengas siempre va a ir bien contigo. Es una marca que te acompaña. Elijo llegar 1 de 50 porque tiene personalidad, yo tengo personalidad y me da personalidad. Lo que más me apasiona de la marca, sin duda alguna, el diseño. No lo encuentras en ningún otro lado, siempre lo ha mantenido, sabe evolucionar y esa es su característica, un diseño único. Para mí el no llevar 1 de 50 es lo difícil. Realmente llevar 1 de 50 es lo más fácil que hay. Siempre va bien con todos tus looks. Me encanta que sea fabricado en España. He vivido en Madrid toda mi vida. Al final es algo que me pertenece. Mi modelo favorito de 1 de 50 es este brazo. Lo amo. Lo que es muy especial sobre esta marca es que no importa de dónde vayas. No importa de dónde vayas.